Hola amigos, bienvenidos al local, con más novedades como siempre, vamos a mostrar unos pouch que entraron ahora para lo que se llama sistema mole, esto por ejemplo agarramos una mochila que tiene el sistema mole, que a esto se le pueden agregar un montón de accesorios, entre ellos estos pouch que entraron así en color verde o en color negro que ahí los vamos a mostrar, que tienen un montón, tenemos dos bolsillos con bolsillos internos, con unos cierres súper reforzados, acá tenemos otro bolsillo interno, y afuera también tenemos un bolsillo acá con el broche, y acá tenemos un bolsillo como para poner una virome o algo de eso. Mucha gente se puede usar el sistema mole, pero mucha gente como tiene este sistema de ganchos, de broches, lo que hacen es usarlo directamente en un cinturón o pegarlo en cualquier mochila, no hace falta que tenga sistema mole, y lo podemos usar para guardar el celular, para guardar los cerrillos, la billetera, las tarjetas de crédito, esas cosas, están re piolas, son re prácticos, cuando uno los lleva acá no ocupa mucho lugar, así que bueno, nada, como siempre decimos, estos envíos a todo el país, tarjetas de débito, de crédito, transferencias, así que bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades.